Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, hoy hemos llegado hasta Lunaguaná para realizar los deportes extremos como canopy, canotaje y también cuatrimotos, así que si quieres saber como llegar y cual es el presupuesto total, quédate en este video. Yo soy Saúl y esto es El Sencillo. La manera más sencilla de llegar si eres del centro, sur o norte es ubicarte frente al Mall del Sur, para ser más específico en la Panamericana Sur. Desde aquí puedes tomar los buses de la empresa Perubus o Cañetano, que cobran 13 soles los días particulares y fines de semana pueden cobrar hasta 15 soles. Yo en esta oportunidad decidí irme con el bus Cañetano. El trayecto hasta Cañetano dura 2 horas y media aproximadamente. Y si vas a venir un fin de semana te aconsejo estar a las 7 de la mañana o antes para no encontrar tanta gente en el paradero. Una vez lleguemos a Cañetano, en este mismo lugar encontraremos las combis que nos llevan a Imperial por un sol 50 en un lapso de 20 minutos. La combi nos dejará una cuadra del paradero de colectivos a Lunaguaná. El costo del pasaje hasta allá es de 7 soles y el tiempo de viaje de 50 minutos aproximadamente. Y bueno amigos ya nos encontramos en Lunaguaná, así que lo primero que vamos a hacer es buscar un hospedaje y ya después un restaurante también para comer antes de iniciar con todas las actividades. A los alrededores de la plaza encontrarás diferentes opciones de hospedaje que va a depender de las comodidades que brinden o lejanía de la plaza principal. Nosotros decidimos hospedarnos en el hostal Los Andes que está a dos cuadras de la plaza principal. Y nos gustó mucho este lugar porque era amplio, cómodo, cuenta con estacionamiento y lo mejor es que era silencioso, para que puedas descansar sin problemas. Aquí tienen cuartos para pareja o con varias camas para familias o grupo de amigos. Nosotros éramos tres, así que pedimos uno con ese número de camas que nos costó 120 soles la noche. Océano salió 40 soles por persona. Luego de dejar nuestras cosas salimos corriendo a buscar un lugar donde almorzar, porque la verdad es que nos moríamos de hambre. Hay muchos restaurantes en la zona y los precios por un menú van desde los 15 soles hasta los 20. O los platos a la carta por 25 soles a más. Pero caminando un poco más nos encontramos un menú a 13 soles, así que pedí una sopita de entrada y un arroz con seco como plato de fondo. Y si de repente quieren retirar plata, ya sea de gente de BCP o Interbank, pues lo pueden hacer aquí en los puntos que les voy a mostrar, nada más está muy cerca la plaza. En Lunaguaná hay varias agencias a los alrededores de la plaza, alejados de la misma también, e incluso los pobladores de la zona también ofrecen paquetes para turistas. Sin embargo, te aconsejo que escojas una agencia que cuente con todos los permisos y brinde las medidas de seguridad necesarias para que disfrutes de cada actividad sin correr ningún riesgo. Nosotros en esta ocasión escogimos la agencia EcoStream para realizar las 3 actividades principales de Lunaguaná. El costo fue de 110 soles, pero si las haces por separado cada actividad te cuesta un poco más. Y lo primero que íbamos a realizar es el canotaje amigos, algo nuevo para mí así que estaba muy emocionado. Una movilidad nos recogió y nos llevó hasta el punto de partida. Y bueno amigos, y luego de que ya nos hayamos colocado todos los implementos de seguridad, estamos listos para ingresar al río. Así que vamos a recibir una pequeña charla y luego de eso ya empezamos con el canotaje. Como les decía amigos, aquí los instructores les brindan una charla que será muy importante al estar en el río. Así que presten atención para no cometer ningún error y disfruten al máximo su experiencia. Ya cuando todos estábamos listos empezamos el recorrido y la verdad es que fue una experiencia única. La actividad dura una hora aproximadamente y son alrededor de 7 kilómetros de recorrido en el río. Nosotros tuvimos una buena química con la familia con la que compartimos el canotaje. Y también con los instructores, que por cierto nos enviaron un kayak de seguridad para nuestro resguardo. Ah, y un consejo amigos, mantengan la boca cerrada porque si no van a tomar agua de río como nos pasó a los dos que íbamos al frente. Al finalizar la actividad una movilidad de la agencia ya nos estará esperando para llevarnos de regreso. Y bueno amigos, acabamos de regresar ya del canotaje. Esta aventura la verdad es que ha estado genial, la hemos pasado muy bien. Y una recomendación, traigan ropa extra porque de hecho, de hecho se van a mojar y muchísimo. Así que no olviden ese gatito y hagan esta actividad porque está increíble. Ah, y si planeas quedarte más de un día te recomiendo hacer el City Tour. En el cual te llevan a disgustar diferentes tipos de miel, vinos, piscos y cremas. A conocer el puente colgante de Catapalla y una casa encantada, todo por 20 soles. Por otro lado, si no cuentas con el presupuesto necesario para un hospedaje o ya no encontraste ninguno disponible, te comento que aquí también alquilan espacios para acampar. Justo en la plaza encontrarás este letrero que te indicará la zona de camping. El costo por persona es de 10 soles y cuenta con servicios higiénicos. Además si no tienes carpa puedes alquilar una por 40 soles. Y si tienes hambre te comento que en las mañanas encontrarás puestos de desayuno como este. En donde el pan nos costó un sol 50 y cualquier líquido igual, un sol 50. Y si quieren ver todas las fotos que he tomado de repente en este viajecito muy bueno que son excelentes, van a poder encontrar ese material en Facebook, Instagram y también videos cortos en TikTok. Así que ya lo saben, vayan a seguirme en mis redes sociales que se las voy a dejar por aquí abajo. Luego de tomar desayuno nos fuimos rápido a la agencia porque la segunda actividad que vamos a realizar es el paseo en Cuatrimoto. Y si son suscriptores antiguos saben que es una actividad que me encanta. El recorrido dura aproximadamente una hora, tiempo en el que recorres bonitos paisajes, zona de trocha y verás algunos burritos y demás ganado en el camino. Por último llegaremos a un viñedo para degustar algunos vinos. Y si deseas puedes comprar alguno. Por ejemplo yo me compré este de café que estaba buenazo. Esta actividad puede costar por separado 40 soles porque es la ruta completa. Pero si lo haces en paquete como te mencioné hace rato tienes un buen descuento. Y bueno amigos acabamos de regresar ya del paseo en Cuatrimoto. La verdad es que el recorrido fue muy bueno, uno de los mejores que he realizado. Y ahora vamos a realizar la última actividad que es el canopy. Así que vamos a ver que tal está. Y así es, llegamos a la agencia para hacer canopy como última actividad. De aquí nos recogió una movilidad que nos llevó hasta el punto donde lo haríamos. Una vez llegamos aquí nos pusieron los implementos de seguridad y nos dieron una charla para explicarnos lo que deberíamos hacer y lo que no mientras estemos en la cuerda. La experiencia como siempre en esta actividad fue genial. Cuando llegamos al otro punto nos hicieron subir por esta zona y parecía que también estábamos haciendo rappel. Algo que nos gustó mucho la verdad. Luego esperamos a los instructores para que nos envíen de regreso que por cierto estuvo más chévere incluso que la ida. Una vez en la plaza y para pasar el chusto nos pedimos un rico helado artesanal cuyo costo es de 5 soles por 2 bolas. Para regresar la manera más sencilla es tomar los colectivos que están en la plaza y que te traen directo hasta Lima. El costo del pasaje va a variar entre 30 y 35 soles dependiendo del día en que vengas. Y ahora les voy a dejar el presupuesto total de lo que yo gasté en este viajecito a Luna Guana. Y bueno amigos hasta aquí el video de hoy. La verdad es que la he pasado increíble. Este viajecito a Luna Guana ha sido reconfortante, ha sido muy relajante, la he pasado muy pero muy bien. Los deportes extremos como el canotaje y también el canopy, buenazo. Yo se los recomiendo mucho. La agencia con la que yo lo hice me parece que cobró un precio accesible así que todo muy bien. Y si te gustó este video no olvides dejar tu hermoso like y suscribirte al canal. Y también activar la campanita para que YouTube te avise cada que yo suba videos. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, Instagram y también en TikTok. Que es donde subo videos cortos, ven los lugares a donde voy y ahí vas a encontrar material que no está aquí en YouTube. Y no olvides compartir este video para que muchas más personas vean que se puede viajar y conocer lugares tan bonitos como este con un bajo presupuesto. Nos vemos en un próximo video. Ya lo sabes, guarda tu sencillo. ¡Viva!